Los veranos ya no son lo que eran. Durante estos días de calor hemos pensado en todas esas cosas que hacíamos de pequeños en vacaciones y lo mucho que molaban. ¿O qué me decís de la música? Ahora todo el día, people aquí o electro allá, ya no se crean obras de arte como A.S.R.G. que venía con baile pegadizo incluido, la letra que nadie entendía de Dragostea Dintei, los cassettes topa o los CD mix del verano para marcar tendencia. La diversión en los 90 estaba asegurada desde la primera hora de la mañana con Megatrix, los vigilantes de la playa, con Fabela Anderson paseándose en cámara lenta. Y salías a la calle a jugar a las canicas, tazos o si habías sacado buenas notas seguro que tus padres te habían comprado una Super Soccer para acribillar con agua a tus amigos. Tus amigos más posers, sí, también habían posers en los 90, pasaban bebiendo tan. ¿El zumo de toda la vida pero en una bolsa? ¡Wow, qué pasada! Iste a la playa con tus padres cargados de comida, bolsas de chetos con tatuajes que no duraban ni un día y la mítica pelota de Nivea. Si te ponías muy pesado después de comer podrían llegar a comprarte un polo. Y aunque no estaban a la altura de los Petit Suits con cuchara congelados en casa, estaban los míticos Micolapiz o Frigopié. Para cuando volvías a casa te esperaba el cuaderno de Anaya de verano que estaba chupadísimo pero que te negabas a hacer. Pero eso sí, una vez terminabas, volvías a la calle fuera a la hora que fuera a llenar y a tirarte globos de agua con tus colegas. Y para cuando llegaba la noche te quedabas en casa viendo Gran Prix y Gran Monchu y la patata caliente. Uff, madre mía, cómo molaban antes los veranos, ¿eh?